¡Hola! Bienvenidos a Fantasía Nestlé, la verdadera forma de hacer sonreír a tu familia con las delicias preparadas con la crema de leche Nestlé y la leche condensada a la lechera. Yo soy Juanita. Y yo soy Ángela. Hoy les tenemos una receta deliciosa y muy fácil de preparar, lasaña de plátano y queso. Bueno, comencemos que ya me antojé. Yo aquí voy a fritar los plátanos y mientras tanto engrado tus moldes. Ok, yo por acá voy a licuar la crema de leche Nestlé Light, la cuajada, un huevo, el queso crema y sazonamos con sal y pimienta. Listo, ya podemos comenzar a armar nuestra lasaña en moldecitos individuales engrasados en mantequilla aptos para el horno. Colocamos una capa de platanitos que fritamos, una capa de la mezcla que licuamos anteriormente y una capa de mortadela. Repetimos nuevamente hasta completar cuatro capas. Ahora le espolvoreamos queso parmesano y lo llevamos al horno hasta que gratine. ¿Qué te parece si mientras gratina preparamos un salpicón bien delicioso? Picamos banano en rodajas, papaya, melón y mango de azúcar. Le agregamos el jugo de mandarina y la leche condensada a la lechera. Servimos y decoramos con leche condensada a la lechera. Bueno, Ángela, esto nos quedó espectacular. Te invito a que disfrutemos estos platos. Y ustedes para vernos en otra emisión de Fantasías Nestlé. La forma más deliciosa de hacer sonreír a su familia. Con la crema de leche Nestlé y la leche condensada a la lechera. ¡Gracias! ¡Gracias!